Precisamente nos encontramos en la avenida Juan Pablo II, aquí por la Cruz Papal, donde este es el panorama que se vive. Están aquí varios representantes de diferentes municipios y por supuesto está también la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Catari, y ya aproximándose a lo que es el palco principal. Como ustedes podrán apreciar, gran cantidad de gente que abrirá paso por este sector, que se ha convertido en una zona comercial, podríamos decir de esa manera, y a pesar de todo aquello, pues viene gran cantidad, miles y miles de personas de diferentes regiones del Departamento de La Paz, y por supuesto ya están abriendo el campo correspondiente a través de sus guardias sindicales. Como podemos apreciar acá en el sector de la avenida Juan Pablo II, por la Cruz Papal, y aproximándose al palco oficial, y de esa manera ser partícipes de este importante evento. Vamos a conversar con el Ejecutivo Departamental, gran cantidad de gente se ha concentrado en esta oportunidad, y también de las 20 provincias del Departamento de La Paz. Claro hermano, estamos aquí concentrándonos a este gran cabildo que se va a realizar hoy día, para dar la unidad. Entonces creo que los hermanos y hermanas, ya un poco a poco, con sus músicas autóctonas, están concentrándose en este gran cabildo que está convocando nuestra Pacto Unidad, nuestra hermana Ejecutiva Nacional XUCHEB. Se convierte en una fiesta, ¿no? Además de buscar la unidad. Una fiesta, una fiesta, una fiesta. Este cabildo tiene que ser una fiesta, fiesta de unidad, fiesta de unidad, unidad de impacto, unidad de los órganos sociales. Bien, ¿y qué es lo que se espera en la conclusión de este cabildo? Este cabildo va a ser de unidad. Estamos viendo que algunos políticos están queriendo dividir a nuestros órganos sociales, no, están viendo que Pacto Unidad ha dividido, por eso vamos a demostrar la unidad del pueblo, la unidad de los órganos sociales. Este cabildo es para esto. Entonces, estás viendo, este, tanta gente, dos millones de hermanos y hermanas están convocados y van a ser accesibles a este cabildo. Perfectamente, muchas gracias. Seguimos conversando con Luciano. Marca con respecto a la presencia de los ponchos rojos y principalmente las diversas organizaciones de las 20 provincias del Departamento de la Paz y se espera superar los dos millones de personas quienes están ya prácticamente aproximándose a este lugar de la ceja de la ciudad del Alto. Con ese detalle, compañeros, vamos a retornar hasta Estudios Centrales.